En un país de fórmula vivía un viejo artista que en una flota mágica diría su caudal. La morre era el rostro que quisiera plantista, dormían pocos de árboles por fondo de un hogar, y las patas de la selva deberían despertar. Y las patas de la selva deberían despertar, y el viejo artista tocaba su vez, diciendo a las aves contra el altibén. ¡Oh! 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 Yo también soy un pázaro viejo que lleno de trinos el aire verdad. Yo también he volado la vida sin rumbo y sin ritmo donde emparejar. Vosotros cantáis en hechos de amor, yo canto amarguras de mi corazón. ¡Oh! 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 La noche trágica durmió su triste abuelo, sobre el pomposo pérdice de un árbol secular. Y entre un fragor orizo no cayó una luz del cielo, y el miserável músico durmió en la eternidad. Ni los brazos del acervo no siguieron de despertar, ni los brazos del acervo no siguieron de despertar. Las aves cantaron y el viento lloró, el viento y las aves copiaban su voz. La noche trágica durmió su voz. La noche trágica durmió su voz.